¡Vamos, Borja! ¡Eso es, Borja! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Vale, lo tiene Borja, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Borja! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, va con todo! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Sí, saca los puntos! Te lo dije como hace dos meses. ¿Qué examinas ahí sin duda? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Bien, Borja. ¡Vamos!